Hoy fue un día récord, señores. ¡Ah, pues buena! Récord, récord, récord de calor en la Patagonia. Se rompieron algunos valores históricos. Sí, tremendo. Ahora vamos a estar hablando justamente de eso, de Maquinchao y de Chipoleti. No hubo ningún día más cálido que el de hoy en esas zonas, al menos en días contemporáneos, que lo está, ¿no? En días de medición, hablando desde el 40, desde el 50 en adelante, que se miden justamente valores de temperatura. Nunca hizo tanto calor justamente como en el día de hoy. Y vamos a repasar un poco lo que tiene que ver ahora con las temperaturas. El sol es el que está jugando un papel importante. Ya lo hablamos la semana pasada. No varía la energía que llega desde el sol, sino infinitesimalmente. No es el culpable de lo que estamos sufriendo ahora. Pero atentos, porque hay que cuidarse. Y además, Mati, vamos a repasar un poco lo que va a pasar en los próximos días con el calor. Exactamente, claro. Porque hoy se dieron temperaturas altísimas. Y si quieren, podemos ir viendo lugar por lugar, zona por zona. El ranking. Claro, de temperaturas más altas de hoy. Y se van a sorprender, porque ustedes se imaginarían, no, tiene que estar en el norte del país. No. En el norte nevó. Claro. Y vamos a ver eso, eh. Nevó en el norte del país. Vamos a explicar también justamente eso. Pero muchas veces en el litoral, en estas situaciones, empieza a llover o ingresa humedades de Brasil. Y eso hace que no suba tanto la temperatura. Y lugares más secos del centro de la República Argentina o norte de la Patagonia, sí, justamente, se meten en calor realmente muy intenso. Pero quiero repasar, José. Vamos a ver los cinco primeros lugares de la máxima de hoy. Puede del gol también, si puede. Pero bueno. Cuatro o cinco de la tarde. Exacto. Maquinchao, con 38.9, ocupó el quinto lugar. Pero. Sí, pero es récord absoluto. Maquinchao borró su récord. ¿Saben cuánto había sido? 38.0. ¿Y saben en qué año? 1944. Atento. 1944. Fíjense en lo que barrió de récord. 66 años. Tremendo. Sí, ahora vamos a tener una comunicación en vivo. A ver cómo están, si están... Ahí está, mirá. Ahora me gustó, gracias. Dile y pro. Vivo Colorado, con 39 grados. En un ratito vamos a comunicarnos con gente que vivió el día más caluroso de su historia. ¿Cómo se vive? Pues Maquicheo estamos acostumbrados a 12 grados bajo televisión. Hay ovejas. Claro, ¿cómo es las estructuras? ¿Están acostumbrados o no están acostumbrados? ¿Cómo pasan una noche como la que están teniendo? Porque es una noche cálida, justamente sobre la zona. Vamos al podio. Vivo Maquicheo suele ser el lugar más frío de cada invierno argentino. En la meseta patagónica suelen tener 20 bajo cero. Totalmente. Eso es un día normal, ¿no? Tener esto, 38 y 40. Rompiendo su récord. Cuarto, Río Colorado. ¡Uh! Viedma con 44. Que hoy estuvo en el top 50 a nivel mundial. Ya vos. Porque Sudáfrica y Australia se roban todo. No, Australia se ha... Pero Viedma estuvo bien arriba, pero hay más. Sí, porque tenemos que ir al puesto 2 del calor en el día de hoy. Lo que habrá sido el Cóndor, lo que habrá sido las grutas, lo que habrá sido Neuquén. 41. Que le viene pegando así todos los días 41. Impresionante. Y esto también es una complicación, ¿no? Porque son ciudades que, insisto, no están del todo preparadas. Si bien hace calor en verano, no están del todo preparadas para soportar muchos días de tanto calor que es lo que se está registrando. Y el 1. El puesto número 1. Que es récord absoluto también. ¿Qué significa récord absoluto? Que Chipoletti nunca vio un día como el de hoy. El último récord era 43-0 en 1980. Más contemporáneo. Por casi un grado. Y lo barrió absolutamente. Igual, a ver, estos son todos los datos que se vieron hoy. Ahora entran en análisis. Acá tenemos justamente a Chipoletti. Entran en análisis, ¿sí? Para corroborar que todo esto haya sido cierto, pero generalmente el análisis da correcto. Poco verde, poca sombra, como son las ciudades en la Patagonia. Y eso es un gran problema, ¿no? Claro, muy lindo. Del otro lado está Neuquén. El río tiene lugares donde sacarse el calor. Es un río que está totalmente con enorme cantidad de agua. Porque sigue oliendo agua del deshielo, claro, que van sacando. Y los ríos están espectaculares, justamente, todos los ríos cordilleranos. Bueno, después, no sé si estamos ahora en comunicación con la gente de Maquinchao. Ahora lo vamos a comunicar con ellos. Pero, Mati, esto es importante anticiparlo. Lamentablemente, ellos nos están dando un aviso a nosotros en la Ciudad de Buenos Aires. Porque se viene para acá. Ahora eso lo vamos a hablar. Todo este tema de calor lo vamos a terminar cerrando en lo que viene. Inclusive ahora vamos a dar el pronóstico para toda la República Argentina para el día de mañana. En un ratito nada más. Para que también sepan dónde se está ubicando la fuente de calor y cómo se siguen dando. Porque hay alerta que ahora suma a Mendoza, a La Pampa, a la provincia de San Luis, a la provincia de Buenos Aires. Porque tus pagos, Bahía Blanca, están ahí de tener los 40 grados. Hoy son 38, más o menos. Exactamente. Toda la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, arriba de 38 grados. Pero si te parece, Mati, podemos hablar de lo que va a pasar acá. Lo que va a pasar acá con los próximos días y el calor que se viene. Pero queremos que nos avisen a gente que ya lo vivió. Claro. Y redes sociales, siempre me olvido, ¿no? Hash, Fenómeno Sten. Ustedes viven mandándonos material durante toda la semana. Nos pueden escribir ahora de cada uno de los lugares. Porque hay mucha gente que está viendo la parte turística también, ¿no? Y estábamos... Quizás es el fin de semana mejor del verano. Mati. En muchos lugares. Silvina Frías es la intendente de Maquinchao. Le vamos a preguntar a ella cómo vivió esta ciudad, este pueblo en realidad. Hemos pasado por ahí, por la Ruta 23, por la línea sur que recorrimos desde Las Grutas hasta Bariloche. Silvina, gracias por contarnos esto que nos vas a contar, que es el día más cariñoso de la historia para tu pueblo. Hola, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Acá estamos desde el corazón de la línea sur, desde Maquinchao, saludando a todo el país y a toda su audiencia. La verdad que hoy hemos superado otro récord en nuestra localidad, porque la verdad que han superado los 38 grados hoy. Así que bueno, tenemos otros récords de frío en el invierno. Exacto. A ver si la perdimos. Le quería preguntar yo, cuando nos escuche, Silvina, ¿qué sentís más cómodo vos? ¿10 grados bajo cero o los 38 de hoy? ¿10 por no decir 20? Vos sabés que, yo te voy a decir, te voy a ser sincera, preferimos el frío, porque no estamos acostumbrados al calor. Eso iba a poner. Nosotros teníamos sensación térmica de 42 grados hoy y la verdad que no estamos preparados para tener este calor. ¿Aire acondicionado suelen tener? No, no, no están. Claro, ¿cómo? Nuestro pueblo es un pueblo chiquito, más o menos de 5.000 habitantes. Bueno, no están chiquitos. Y nuestras casas están preparadas para el invierno, no están preparadas para el verano. Son muy pocas las casas que tienen aire acondicionado. No tienen un arroyo cerca, o sí. No. En Valcheta sabemos que tienen un arroyo y una zona verde. Pero ¿ustedes tienen algún lugar donde ir a bañarse con semejante temperatura? Sí, nosotros tenemos una hermosa laguna, un espejo de agua hermoso, que estamos trabajando para que sea turístico. Pero bueno, este tema de la pandemia ha sido complicado. Claro. Silvina, ¿y cómo vive la gente hoy por hoy? ¿Qué notaste de las personas? ¿Qué notás ahora quizás? ¿Y qué problemas hubo si es que los hubo? Claro, están fuera de sus casas, están en la vereda. Sabemos que siempre está la pandemia que maneja el relojito de cada uno de los lugares y de nuestras vidas, hoy por hoy. Pero ¿cómo lo vive la gente justamente el día más caluroso de su historia? No, nosotros, la verdad que hoy ha sido un día muy extraño. La verdad que no daba para salir para afuera. Abríamos las ventanas y en vez de que entre airecito como estábamos acostumbrados, la verdad que quemaba ese aire y estuvimos como nunca, en un pueblo chico como este, estar encerrados, desde las 12 del mediodía hasta hace un ratito, la gente, todos estábamos adentro de nuestras casas. La silla está más larga, Florín. Porque la verdad que no teníamos cómo salvaguardar todo este día de inmenso calor que hemos tenido. Bueno, increíble, ¿eh? Muchas gracias por contarnos. Tenemos 38 grados, es también bastante difícil de alcanzar, inclusive en algunos lugares como acá, en la Ciudad de Buenos Aires. No, hace un montón. No todos los veranos tenemos ese barrio que ustedes tuvieron. Sí, totalmente. Así que bueno, nosotros siempre esperando también ser noticia para las cosas muy lindas e importantes que tenemos acá en Maquinchao. Como por ejemplo. Que tenemos un pueblo hermoso, un pueblo pujante, con muchas cosas para trabajar y mejorar. Pero bueno, tenemos nuestros corderos patagónicos que son muy ricos. Tenemos una zona productiva lanera muy importante, más allá de las dificultades económicas y las dificultades de la pandemia principalmente. Y las cenizas en algún momento también, me imagino que lo sabrán. Fuera de la pandemia, sí está muy importante. La fiesta nacional de la lana, en honor a los productores. Y tenemos nuestra fiesta del pueblo que siempre son muy importantes para nuestro pueblo y para toda la región sur, digamos. Muchas gracias Silvina. Y dejamos ya el pedido hecho que ya lo hicimos, que les terminen la ruta hasta Bariloche. Así más gente puede llegar. Totalmente, por favor. Ahí está. Dejamos el pedido de paso. Gracias Silvina, bueno, a refrescarse un poquitito y ya en los próximos días inclusive a bajar la temperatura. Bueno, este es el lunes, no las temperaturas. Este contorno que está en violeta, que 40 es el valor de temperatura más alto en promedio que va a haber en la provincia de Buenos Aires. Me gusta el... Muy bueno, me encanta. Me da calor, Dani. Es la que iba, le iba a nuestro sonidista. El viento dijimos del este. Claro. Entonces, 40 grados tierra adentro, pero tierra adentro ¿cuánto es? Ezeiza. Por ejemplo, agrandalo, mirá, pásalo la otra. Saladillo. Claro. San Miguel del Monte. Sí. Y hablar de Pergamino, Junín, no sé, o La Barría. Vamos a acercarnos un poquito y van a ver cómo en los lugares costeros aquí se veía Mar del Plata. Ahí está, esto es clarísimo. Acá tenés 30 grados. Si te metes con un velerito al río de la Plata y un termómetro, probablemente midas 30 grados. Claro. Entre los 34, 35, tierra. Y la temperatura que decía Mati del río se promedia y baja la temperatura a 30. Si te vas acercando y si te vas al medio de la tierra. Mirá, Luján, mirá, Luján está acá nomás. Ya tiene los valores de temperatura extremos, o sea, extremos, los máximos de esta situación. Entonces, cuando sucede ese viento del este a la tarde que aumenta, que como te explicaba José, no es ni más ni menos que tratar de buscar un equilibrio entre lo que se está calentando acá y lo que no se calienta en el agua. Porque hay agua. El agua. Es lo que te refresca. El agua no se calienta como el suelo. El suelo se calienta mucho de día y se enfría de noche. Así que... El agua, dan de cuenta que siempre se mantiene igual. Entonces, siempre la temperatura del río es más baja que la tierra en horas de la tarde. Sí. Ahora, para los fanáticos de las temperaturas, nos están odiando seguramente con esta placa porque dicen todo lo contrario. Porque quieren tener valores de temperatura más alto. Dicen que Ortusa quiere llegar. Y no. Y el río es... El río es el aliado y el río se la van que gracias al río. Así que ya lo sabés, si estos días vos querés acá, mirá, querés refrescarte un poquito y te quedaste en la ciudad de Buenos Aires, que hay mucha gente que se quedó en la ciudad, andate a la tardecita de la costanera. A cualquier parte de la costanera y sin lugar a dudas vas a estar en el mejor lugar.